Gracias a todos. Gracias a todos. Qué gustazo saludar a Gerardo Priego, un gustazo conferencista de primera línea. Muchas gracias. Todavía de muy grato recuerdo por acá, Gerardo, en esa visita que hiciste para hablarle del tema de corrupción y todo. Muy, muy, muy padre. Y pues la importancia de este tema que vas a desarrollar, yo creo que hoy en día es vital que el partido pueda vincularse y pueda precisamente ser voz de los ecologistas, de los temas de campo, de los temas de mujeres, de los temas de jóvenes, de los temas de deporte, de los temas de empresarios, de los temas de emprendedores. Este partido tiene que vincularse y este partido tiene que estar presente en las causas sociales. Y qué más con ese mensaje y esa característica tan especial que tú le pones. Decían por ahí los místicos, hay que empanizar las estructuras de la sociedad en buen plan. Y yo creo que para esto precisamente son las estrategias de vinculación. Hay que vincularnos precisamente a ser real esa vocación y ese destino del Partido Acción Nacional. Ser un instrumento de la sociedad, al servicio de la sociedad, para que la sociedad pueda darse una mejor forma de gobernarse, para que la sociedad pueda perfeccionar su democracia. Y yo creo que esto se logra y se consigue a través de la vinculación. Cuando somos efectivamente estos aliados o somos esos, vamos a decirlo, que tenemos esta interacción y sabemos ser voz, sabemos ser canales, receptores, espacios para que los diferentes sectores sociales se pronuncien. Entonces, yo creo que esto es algo muy, muy, muy importante. Gerardo, me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlos a todas las caras conocidas. Veo aquí muchísimos, muchísimos amigos, conocidos, a todos ahí. Les mando un fuerte abrazo. Y aquí estamos, un gustazo, un gustazo estar interactuando con todos ustedes. Estamos en tus manos, Gerardo, para aprender mucho. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Salomón. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por su mensaje. Le voy a pedir a Rubén si podía presentar por mente de hoy. Adelante, Rubén. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Con mucho gusto voy a presentar a Gerardo Priego Tapia. Estudié Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estudié la maestría en Administración Pública con especialidad en Desarrollo en la Universidad de Nueva York y doctorante en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente fundador de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tabasco. También director general de Programas Sociales y posteriormente responsable de implementar y promover estrategia de microregiones en el gobierno federal. También Gerardo ha colaborado en la División de Administración Pública y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas en la sede de Nueva York. En sus actividades partidistas fue coordinador de Estrategia Electoral para el Sureste, presidente del PAN en el Estado de Campeche, también secretario general en Tabasco y dirigió la Secretaría Nacional de Vinculación con la Sociedad, en donde también se coordinaba la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, de Acción Juvenil y Relaciones Internacionales del Partido. En 2019 y 2020 presidió la Comisión de Ética y Buenas Prácticas del Consejo Nacional del PAN y también de donde se emanó el Código de Ética y Manual de Buenas Prácticas de Acción Nacional. Hoy en día Gerardo combina la devoción por su familia con sus tres grandes pasiones, el activismo ciudadano con la Fundación Impulsa, su trabajo en la productividad del campo con bovinos y su entrega para lograr que Acción Nacional sea una institución íntegra y dedicada eficazmente a los ciudadanos. Dándole la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Prigo Tapia. Adelante maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias Rubén, muchas gracias Salomón y muchas gracias al jefe estatal. Estoy encantado, como siempre, de estar en Guanajuato y aunque ahorita por circunstancias estoy en Monterrey, estoy encantado de estar en Guanajuato. Me da muchísimo gusto. Es la casa de todos los panistas. Deberíamos, coño, mover hasta casi el Comité Nacional a Guanajuato, Chihuahua. La verdad es que me da mucho gusto. Es una joya para todos nosotros. El señor Secretario de Vinculación con la Sociedad también lo veo, Alfredo. Gusto saludarlos a todos. Perdón que no los mencione a todos, pero me voy a quedar sin mencionar. Si se me va a pasar alguno y me va a dar mucha pena, pero un abrazo muy fuerte a todos. Les decía, tenemos que cuidar fuertemente a Guanajuato entre todos. Es la única joya que nos queda de más de 10 años de gobierno, de 30 años, casi 30 años, 8 gobernadores. Es realmente algo importantísimo. Por eso, estas reflexiones que podemos hacer juntos, que podemos intercambiar, pues son un privilegio. Muchísimas gracias realmente por darme el privilegio de poder dirigirme a ustedes. Más en estas circunstancias nuevas, que Salomón me dice que han sido muy exitosas las pláticas que están haciendo por Zoom. Y bueno, pues qué bueno. Yo pregunto mucho normalmente a los asistentes, entonces voy a tratar de... Estamos diseñando ahí con Salomón Rubén un sistema para poder verle las manos y que puedan preguntar a través de la presentación. Y si no tienen inconveniente, voy a, después de haber agradecido a ustedes, voy a compartirles la pantalla de la presentación para que vayamos siguiéndola. Voy a tener que dejar de verlos en galería a todos, pero para que podamos ver la presentación. Bueno, este es el nombre que me hicieron favor de ponerle, el flyer que me hicieron favor de hacer. Yo quiero comentar primero con ustedes esto. La situación política en el país, que no es la misma que en Guanajuato, pero es importante tenerla porque si el país le va mal, pues tarde o temprano le va a ir mal a Guanajuato, y es precisamente lo que no queremos. Entonces hablemos primero de la hegemonía del presidente de la República y de su partido, más del presidente que de su partido, en este avance que hace permanentemente el presidente en una acumulación de poder en un solo individuo, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto ya lo vio el país alguna vez en los 70 cuando López Portillo... Recuerden que López Portillo llegó con el 100% de los votos a la presidencia de la República. Es como si nadie pensara de la misma manera... Perdón, como si nadie pensara diferente en nuestro país. Esa acumulación de poder la estamos viendo otra vez hoy y es un ingrediente que tenemos que tener muy pendientes, independientemente de la parte del país en donde estemos, por el efecto que está teniendo en todos nosotros. Esa acumulación de poder ha generado un retroceso de décadas de trabajo y avance. Yo siempre trato de ejemplificarlo de esta manera. Había un camino y en ese camino por el que íbamos, los puentes estaban rotos, había que saltar los baches, te asaltaban en el camino, había lobos y jaurías, pero el camino, el destino, me parece que era el adecuado. Estaba tratando de consolidar una democracia muy incipiente, tratando de hacerla cada vez más sólida, tratando de restarle fuerza al poder presidencial y distribuirlo, dándole más fuerza a la sociedad civil. Hasta aquella frase que adoptamos en algún tiempo en el PAN, tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible, tratando de darle cada vez más participación a los mexicanos, a las y los mexicanos. Y eso desafortunadamente lo vemos que va en retroceso hacia un camino muy claro, el totalitarismo. Esto de que se decida en un solo lugar la gran mayoría de las cuestiones del país. Y algunas señales todavía de que se defienden, como la que vimos con el Tribunal, perdón, con la Suprema Corte de Justicia y el caso del gobernador Bonilla de Baja California. Aunque hay quienes no dejamos de alertar que aunque eso fue positivo, pudieran estar queriendo en algo muy visible, si hacer lo correcto, pero tratar de meter muchos goles en lo que no es tan visible con la misma Suprema Corte. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho. No habíamos tenido desde hace mucho tiempo un presidente que no tuviera, que no solo no tenga interlocución con los partidos políticos, sino que se burle de ellos, que los ignore completamente. Y desafortunadamente eso está sumando a el desprestigio que ya traíamos arrastrando los partidos políticos, desafortunadamente. Y el PAN, pues, aunque se libra un poco más, no se libra del todo de esa mala imagen de los partidos. Pero otra realidad hoy es que ya el presidente bajó de los 70, inclusive algunas le daban hasta 80 de aceptación, al 48% en la última de Mitowski. Ayer el financiero sacaba otra que está en el 55-60%. El caso es que lo que no tiene duda es que las mismas que él presumía de que lo tenían arriba, ahora son las que lo están dando, que está bajando. Y esa es parte de la realidad que hoy tenemos. Pero si vemos, es un escenario preocupante, precisamente por el avance del totalitarismo, que yo ya desde hace un rato lo estoy llamando de esa manera. Cuando estábamos en la campaña presidencial en contra de él, a favor de Ricardo Anaya, yo comentaba que veíamos tres escenarios, pero el escenario venezolano siempre estuvo ahí. Esta venezolización de México, o venezoléxico, como le han dicho en algunos lados, el escenario venezolano está cada vez más presente. Me parece que muchos ya lo ven más claro. Este desmantelamiento de los organismos autónomos que ha habido, es increíble el esfuerzo que nos costó hacer una Comisión Nacional de Derechos Humanos a los mexicanos, a las y los mexicanos, y de repente, pum, ponen una incondicional, incondicional del presidente, con además una trayectoria muy cuestionada. Yo no sé si todos la recuerdan, pero esta señora que impusieron de una manera sucia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque fue un fraude que hubo en el Senado, como todos recordamos, y el PAN lo denunció, esta señora es la hija de aquella que fundó el Comité Electra y que cuestionaba mucho el tema de los desaparecidos en México, que es una labor muy interesante en un país donde desafortunadamente se desaparecen a muchas personas. Hoy hay 39.000, 40.000 desaparecidos en el país. Es un drama. Nada más que es una realidad que ese muchacho era parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre y asesinaba y secuestraba. Entonces, bueno, también esa es una realidad. Esta señora es la hermana, la que está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señora que estaba casada con un caso muy interesante que hace 40 años, algunos de ustedes lo habrán leído, su marido secuestró un avión que iba de Monterrey, que salía de Monterrey y se lo llevó a Cuba. Y gracias a las relaciones diplomáticas con Cuba se pudo rescatar. Pero hay un antecedente ahí de que sí, efectivamente, fueron víctimas porque desaparecieron a un integrante de su familia, que era secuestrador y asesino. Y hay otras ramas de la familia que también secuestraban con la Liga Comunista 23 de Septiembre. Entonces, me parece que el énfasis de empeñarse el presidente en dar, implementar rasgos claros de un escenario venezolano como este, de la imposición de un perfil tan claro, déjenme decirle una cosa. Este, el joven desaparecido, aquel hijo de Rosario Barra, ese participó en el secuestro y asesinato de don Eugenio Garzazada, uno de los emprendedores más importantes que ha tenido la República Mexicana en su historia, en Nuevo León, el que fundó el TEC de Monterrey y muchas de las empresas que hoy viven en Nuevo León y son orgullo latinoamericano de generación de empleos. Entonces, estas señales muy claras se han ido poniendo como donde acomodan a los personajes de Morena que tienen características más radicales con respecto al socialismo o al comunismo, como Jacob Polemsky, por ejemplo, y su fascinación por Fidel Castro, que todo el tiempo lo anda diciendo, o Héctor Polanco, el presidente de la Comisión de Honorio de Justicia, y su fascinación por Hugo Chávez, que lo han dicho públicamente también. Entonces, este desmantelamiento de los organismos autónomos es restarle poder a la ciudadanía, interlocución con la sociedad civil, a la que también ha muchas veces mostrado su rechazo, y ir poniendo estas señales radicales en la toma de decisiones nacionales. El caso que los diputados de Morena se pusieron de acuerdo e hicieron una bolsa de 90 mil millones, que para los que no lo sepan es algo importantísimo, revivieron la partida secreta, porque cada vez que hay un subejercicio, que han tenido muchos, ese dinero, el subejercicio, se lo suman a la partida secreta de la que estoy hablando. 90 mil millones de pesos tiene esa partida, y es discrecionalmente para uso del presidente nada más. Ahí hay un rasgo muy claro. La corrupción que ha tenido, que todos la hemos visto, antier está el problema de los 5 mil millones de pesos que Rocio Nale le dio a su compadre para la construcción de la refinería, más Manuel Bartlett y sus 800 millones con 23 casas, más el hijo de Manuel Bartlett vendiéndole a precios extraordinarios a instituciones del gobierno, las 171 empresas que nacieron en el 2019, en el primer año del gobierno, y siendo que tenían meses de haberse constituido, semanas, les dieron 92 entidades del gobierno federal, les dieron contratos por casi 400 millones a esas empresas, están haciendo sus proveedores, están enriqueciendo a sus cuates, las mismas porquerías de toda la vida, y peores, porque estos andan anunciando todo el tiempo que no lo hacen. En fin, todas esas secuelas de corrupción que ya son muy claras, esa es parte también de cómo se comportó el escenario venezolano, el escenario de Ecuador, el escenario de los Kirchner en Argentina, es un ingrediente muy claro, inclusive ligado a la delincuencia organizada, como lo hemos denunciado a algunos de nosotros en nuestros comunicados, ligado a la delincuencia organizada con el proceso de la amnistía que tanto insistió el presidente, y evidenciado por su trato tan cariñoso al Chapo Guzmán, y a la madre del Chapo Guzmán, como todos recordamos. La degradación del ejército, esto de ponerlos de mil usos, distraerlos, darles a que hagan vivienda, que hagan un aeropuerto, en fin, que nada tiene que ver con la protección normal que el ejército da al territorio mexicano. Tenerlos de mil usos y con billete, porque lo pongo así con esa palabra tan despectiva, como a veces se usa billete, en términos de que lo que no suena lógico suena metálico, suena tranza. Entonces, este tratar de enrolar al ejército en todo con dinero, tratar de acercarlos de una manera y echarlos a perder de esa forma, es un riesgo enorme también, y es un paso clarito del caminito venezolano. La captura del Instituto Nacional Electoral, que eso lo tenemos que defender, eso está todavía en ciernes, pero es algo que precisamente tenemos que cuidar y proteger, precisamente como a Guanajuato, como decíamos. El ataque y la satanización de todo aquel que emprenda desde lo privado, de los empleadores, del sector privado, es también una parte clara del escenario venezolano, en el cual nos estamos moviendo. Con Guanajuato no ha podido, ¿por qué? Porque es un motor económico y no ha podido degradar, estar denunciando a las empresas que están asentadas en Guanajuato, pero lo ha hecho a nivel nacional y eso nos ha afectado además muchísimo. Muchas de las empresas internacionales que están en Guanajuato estarán también preocupadas, temblando, de cuál va a ser el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad que tenga finalmente un gobierno tan esquizofrénico como el que tenemos. Bajando un poquito a lo regional, pues afortunadamente nosotros tenemos 25 de las 46 alcaldías en el Estado de Guanajuato, que tendremos en juego además el año que viene. La mayoría panista en el Congreso estatal, lo que decía de los casi 30 años que llevamos gobernando y que los hace únicos, y por eso hay que cuidarlos mucho, mucho. Nuestra responsabilidad como partido es cuidar mucho al gobierno, hablo del partido estatal y el partido en todo el país, cuidar a nuestro gobierno que sea mucho mejor ahora que lo buenos que han sido, precisamente porque vamos a tener la lupa de todo el país en el único lugar que hemos conservado 30 años. Ya vieron lo que nos pasó con Baja California. El gobernador cometió errores y nos las cobraron carísimos. Y todo ese beneficio de la duda que nos dieron 30 años, una sociedad que además fue la primera que nos dio la posibilidad de gobernar un Estado, la perdimos. Y la perdimos por nuestra culpa. Y eso es algo, por eso digo que hay que cuidar mucho a Guanajuato. Tenemos una alta aprobación del gobernador, eso que me parece, Diego ha hecho un trabajo muy bueno y por eso tiene esa aprobación. Y también tenemos el tema de inseguridad. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Le decía yo a Salomón hace un rato. En este escenario, ustedes, de los 15 delitos que seguimos normalmente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los que estamos cerca del tema de seguridad, este tema lo voy a detallar en la semana que entra, porque me hicieron favor, el jefe estatal, Salomón, me hicieron favor de invitarme para hablar de seguridad desde el punto de vista ciudadano en la semana que viene. Y ahí voy a ahondar sobre esto. Pero quiero compartirles, de los 15 delitos, ustedes solo están en tres en los primeros cinco lugares. En tres. Están en el comenudeo en el segundo. Están en, como puede, perdón, en el cuarto. Están en homicidio culposo en el segundo. Recuerden que el culposo es aquel que, bueno, una persona mata a otra sin haberlo querido hacer. Ese es el homicidio culposo. Y el homicidio y feminicidio están en el cuarto lugar. Este feminicidio, ustedes realmente en feminicidio están en el 26, pero el homicidio es el que levanta hasta el cuarto lugar este renglón. Pero están en tres de 15. Esto es la medición, la última medición. Es una medición cuatrimestral que hacemos en el Consejo de la Fundación Impulsa con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y recuerden que llevo un mes de atrasado los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando salen. Entonces, esto es lo último que hay. Y en lo último que hay, ustedes solo están en tres lugares, en los primeros cinco lugares. Ni siquiera están en un primer lugar. Para la atención que ha tenido Guanajuato, para la repercusión mediática que le han dado los señalamientos del gobierno federal, es una exageración. Está claramente, claramente encausado a tratar de generar detrimento en la imagen de Guanajuato. Lo digo porque les pongo un comparativo. Mi estado, Tabasco, estuvo por ocho años en cinco primeros lugares. Robo con violencia, robo a transeúntes, secuestro, robo de ganado y lesiones dolosas. Y en otros cinco, estuvo en los primeros cinco lugares de 15 que se siguen. Y nunca, nunca tuvimos la atención, la denuncia, el señalamiento, la exhibición de la situación que Guanajuato está teniendo en los medios nacionales. Y para eso, podemos hacer muchas cosas también que ahorita las vamos a platicar. Pero es importante que se lo graben. ¿Por qué? Porque ya inclusive se generó alguna psicosis. Yo tengo amigos guanajuatenses, panistas y no panistas, y los panistas de repente me dicen, no, no, es que la cosa se agravó y está terrible. No, la dimensión es esta. Sí hay un problema, sí hay que salir de ese problema, sí hay que bajarle a los homicidios, pero son tres delitos muy focalizados, relacionados inclusive unos con otros, por supuesto, pero no están en el telón. Hay estados que están mucho más graves que ustedes y no están teniendo esa visibilidad. Bueno, paréntesis. Salgo del paréntesis y me voy al escenario del pan en la República. Les estoy dando el contexto en el que estamos y por qué tenemos que trabajar con la sociedad, eso es lo que estoy hablando. Los errores cometidos. Aquí yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes, mujeres u hombres, podrían decirme alguno de los errores que en su punto de vista el pan ha cometido sin extenderse para que podamos seguir? Aquí es donde Rubén me va a ayudar a ver si alguien levanta la mano. Pueden levantar la mano así, el dedo o la mano y me gustaría escuchar si alguno de ustedes identifica algún error o a lo mejor creen que no hemos cometido errores. ¿Se ve algún valiente Rubén? No, no en participación. Pueden levantar la mano aquí mismo. Levantó la mano Cristian Arturo Quiroga. Cristian, ¿de dónde eres Cristian? Y coméntame qué error crees tú que hemos cometido en el pan. Hola, buenas tardes. Soy de León, Guanajuato. Muy bien. Pues he vivido prácticamente toda mi vida en el Estado y creo que ha faltado cercanía en los últimos años con la sociedad. Por eso es que perciben a Morena aunque no sea una opción por supuesto que no lo es pero ellos están vendiendo la imagen y creo que eso es lo que nos ha fallado a nosotros, ha fallado a los candidatos, creo. Ok. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario? Como cercanía, ¿no? Calor, cercanía, comunicación también. Sí, también mencionó el comentario Carla Rochin. Ah, Carla, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenida. Ya, muchas gracias. Es un gusto escucharte, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, un tema que me preocupa mucho y que otras veces he tenido oportunidad de mencionarlo es que muchas veces hemos solapado la corrupción. Nos hemos dado cuenta de que tenemos gobernantes que nos ha costado mucho trabajo que lleguen ellos a ser gobernantes y nos damos cuenta que son corruptos pero después hasta los premiamos en otros puestos tal vez de elección más altos que el que tuvieron o puestos de administrativo pero todo el mundo sabe que robaron y los seguimos solapando. Y eso, desgraciadamente, al menos aquí en Salamanca, ya nos costó la presidencia. De acuerdo. Muchas gracias, Carla. Bueno, en esos dos recuperamos el tema de la comunicación. No hemos sabido comunicarnos. El tema de la cercanía, la sociedad no nos siente cerca y el tema de la corrupción. Bueno, ahí hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, yo les recuerdo a todos que estuvimos aliados y lo presumían porque se sabía por todos lados con el Baster Gordillo, la lideresa aquella del sindicato de maestros que, bueno, era una vergüenza latinoamericana, fue una aliada del Partido de Acción Nacional. Por eso, cuando el presidente en su campaña decía que éramos el PRIAN, parecía que embonaba porque parecía que éramos iguales. pero también se acuerdan del escándalo de los moches, ¿no? Bueno, tristemente, íntimamente ligado inclusive a algunos guanajuatenses. Pero ese escándalo nos ha costado mucho y no ha sido el único. Se acuerdan también y los que no, a lo mejor porque hay jóvenes también, a lo mejor no todos se acuerdan, pero tuvimos una diputada en Sinaloa que era novia del Chapo Guzmán y siempre lo negó y luego cuando hace poco que estuvo el juicio que sigue en Estados Unidos en Nueva York, ahí fue a declarar a favor del Chapo la que no era, ¿no? la diputada del PAN y eso nos costó enormemente. O sea, fuimos el primer partido político que abiertamente tuvo una diputada narcotraficante o del Chapo Guzmán que es lo mismo. Y como esas hubo muchas, esos errores se nos fueron acumulando fuertemente estaba yo hablando del exgobernador de Baja California y desafortunadamente un poco relacionado a lo que dice Carla, ¿cuándo fue la última vez que sancionamos a alguien que haya embarrado al PAN? Cuando estuvimos en el evento al que se refería Román, el presidente, hace un rato en Guanajuato, hablábamos de que ese logotipo es propiedad de los 300 mil y del país. Los 300 mil somos depositarios, los 300 mil panistas. De ese logotipo que es la mejor herramienta para transformar al país que tiene el país. Pero cuando nosotros permitimos que alguien degrade ese logotipo, esa institución y no lo sancionamos, estamos desafortunadamente también siendo nosotros cómplices de esa degradación. Y esa degradación que habrán hecho mil o dos mil panistas nos embarraron a los 300 mil. Y eso es parte del problema de la falta de credibilidad que tenemos. Y tenemos todos los partidos. Pero nosotros siempre fuimos los honestos y los íntegros de la política mexicana. Lo increíble de haber estado con esos errores es que llega un populista como este, llega a decir unas mentiras enormes como que él es muy honesto y la gente se lo cree. Después de haber tenido algunos escándalos de los más graves en la corrupción política de México como el de las ligas aquellas famosas de Bejarano que era su secretario particular o como el de Ponce que estaba en Las Vegas ¿se acuerdan? Que era su secretario de finanzas. O sea, más cercanos a él no podían ser involucrados. Pero fue muy hábil para zafarse y nosotros que no somos sinvergüenzas en mayoría pues estamos cargando con esos errores cometidos. Pero en ese escenario del pan en la república también hay una invisibilidad. Si ustedes les preguntan a sus amigos fuera y amigas fuera de Guanajuato o a lo mejor lo ven desde Guanajuato también, no lo sé porque como hay un gobierno estatal muy activo nuestro a lo mejor no se percibe pero se quejan de una invisibilidad o sea la gente dice bueno y el pan ¿qué va a hacer a nivel nacional? ¿Qué va a hacer para parar este totalitarismo? ¿Qué va a hacer para parar que agredan a los doctores y a los empresarios? ¿Qué va a hacer para que dejen de quitar las medicinas a los niños y niñas con cáncer? En fin, todos estos temas que ustedes han escuchado. Esa invisibilidad es una realidad en este momento. el debilitamiento de ingresos al partido pues porque como se perdieron las elecciones van bajando las prerrogativas y parece que en algunas partes del país ya se nos olvidó cómo trabajar y cómo hacer mucho con poco dinero como toda la vida lo hicimos muchas cosas con muy poco dinero tendremos que volver a adaptarnos a eso pero es una realidad que eso ha influido. La poca presencia de liderazgos en los medios y en las redes si nosotros vemos ahorita vamos a preguntar vamos a platicar de eso también pero si vemos la presencia de liderazgos si somos 300 mil y vemos la presencia de los panistas y las panistas en redes sociales es muy débil no es lo suficiente deberíamos tener una fuerza mucho más intensa sobre todo porque es algo de acceso completamente gratis. Ahora seguimos siendo la principal fuerza opositor al presidente y al gobierno esa es una realidad y es parte del escenario precisamente. Pero ahora déjenme recordarles otra cosa que es parte del escenario en el que estamos. El año que viene hay elecciones en 15 estados de la república que son todos estos que están aquí arriba nosotros nos vemos bien ahorita nos vemos bien en Campeche nos vemos bien en Chihuahua nos vemos bien en Querétaro a lo mejor Sonora y hasta ahí y luego están los estados que tienen elección a alcaldías que están allá abajo y al congreso local dentro de ellos están ustedes luego los que nada más tienen elecciones ayuntamiento y los que tienen nada más elecciones en congreso pero en síntesis las elecciones son en 31 estados de la república o sea solo un estado no va a tener todos los demás vamos a estar en elección entonces es muy importante lo que se está jugando sin duda el congreso de la unión y por qué pues todo lo recordamos por la mayoría que se juega de la cámara de diputados por qué porque en la cámara de diputados se controla el presupuesto de la nación y si queremos evitar que el presidente nos quiebre como país porque hacia allá nos lleva entonces tenemos que ganar la mayoría como pan o como oposición pero que no gane la mayoría del presidente ¿por qué? porque necesitamos contrapesos tampoco es algo en contra declarada de él es porque necesitamos contrapesos porque es mejor que tenga que argumentar que tenga que razonar para poder hacer sus proyectos a que solo mueva un dedo y se vayan 70 mil millones a un proyecto muy cuestionable como alguno de los proyectos pues ya saben el de la refinería el tren Maya el Alfa Omega o el aeropuerto aquel que se obsesionó con hacer cuando quebró el de Texcoco entonces esta es una realidad también que necesitamos la realidad anterior que les comentaba de la falta de credibilidad de los errores que hemos cometido que estamos cargando con eso de la falta de visibilidad en las redes y en el mundo real y una elección importantísima quitarle la mayoría al presidente en la Cámara de Diputados ahora normalmente las elecciones a diputados federales no llaman tanto la atención y todos ustedes lo saben como las locales aquí va a haber elecciones locales en todo el país entonces las personas con las que el pan de Guanajuato o el pan de cualquier parte del país postulemos panistas ellas ellos o de la sociedad civil ellas y ellos tienen que ser realmente gente que atraiga gente que sea de un prestigio intachable gente que pueda contagiar lo positivo y la esperanza gente que su trayectoria hable positivamente de ellos ¿por qué? porque a medida que pongamos buenas candidatos y candidatos en las 31 estados donde hay elecciones vamos a poder ganar diputaciones federales y quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados al presidente que repito es debido a muerte para el país es la diferencia entre que nos quiebre entre que vuelva un escenario clientelar el trabajo con las comunidades más marginadas del país rurales urbanas ¿qué es el escenario precisamente de Venezuela? exactamente está siguiendo el guión por eso es tan importante todo el contexto que les estamos dando bueno ¿alguien sabe qué es este número? 2 millones 451 mil Rubén a ver si hay algún valiente una o un ¿no? todavía no pero teníamos intervenciones de quedaron ahí pendientes de la pregunta pasada Rogelio García Ramírez pero nada más si sabe porque ya para no atrasarnos en eso nada más si sabe qué es este número todavía no bueno bueno entonces es que va a estar un poco más complicado que le atinen 2 millones 451 mil deberíamos tenerlo grabado en la cabeza deberíamos dormir pensando en 2 millones 451 mil ¿saben por qué? porque tenemos casi 30 años gobernando Guanajuato como ya lo decíamos 8 gobernadores un boom económico hermoso que garantiza el ingreso per cápita para muchas personas de muy buen nivel además una interlocución con el mundo extraordinaria desde Guanajuato pero estas son 2 millones 451 mil personas en pobreza que hay en el estado de Guanajuato en sus 5 regiones 2 millones y medio de los 6 millones 5 millones 800 mil que tiene Guanajuato ¿y saben cuál es el argumento la cantaleta del gobierno del presidente? sí éramos la decimotercera economía del mundo éramos uno de los países más visitados del mundo sexto lugar mundial pero eso no sirve de nada ¿por qué? porque tenemos 2 millones 451 mil personas en pobreza a nivel nacional tenemos 51 millones de personas en pobreza por supuesto que es demagogia ¿por qué? porque él va a lograr que esos 51 millones sean más eso está clarísimo está quebrando al país pero en la cantaleta está desmantelando completamente lo que decía el rumbo era positivo aunque teníamos que componer muchísimas cosas por supuesto igual necesitamos hacer en Guanajuato es el éxito económico de una sociedad echada para adelante no nada más económico pero necesitamos subir a todos al tren necesitamos subir a todos al autobús en el que vamos estos 2 millones 451 mil personas son responsabilidad nuestra del partido de acción nacional si nosotros vemos los principios y hagan el ejercicio alguna vez de todos los partidos políticos ¿en qué creen los partidos políticos? el único que puede sacar de la pobreza a este país es acción nacional si seguimos esos principios y para hablar de las generalidades que todos conocemos dentro del PAN eso es lo que quiere decir subsidiariedad que aquellos que hemos podido comer tres veces al día garanticemos que los otros que no pueden lleguen de alguna manera a lograrlo eso es lo que quiere decir solidaridad que entre todos garanticemos que 2 millones 450 mil personas acceden a los mejores estadios que puede ofrecer Guanajuato que acceden a un mejor nivel de vida eso es lo que quiere decir y la búsqueda del bien común bueno pues está clarísima el bien común para todos este número tenemos que reducirlo ya logramos un avance muy importante en Guanajuato pero tenemos que acabar con 51 millones de personas en pobreza tenemos que erradicar esa situación tenemos que subirlos al barco pero desafortunadamente a nivel nacional las trampas del presidente nos van a hacer perder mucho tiempo tenemos la gran oportunidad en Guanajuato de estar gobernando de tener un gobernador sensible de tener un partido que está muy preocupado de cómo ayudar más a su estado y entonces tenemos que ponernos ese número en la cabeza para no dejar al 40% de la población pues abajo del del autobús de desarrollo que está generando muy bien Guanajuato entonces si a nivel nacional lo que faltó fue que la gran mayoría de personas que pueden comer tres veces al día se preocuparan por los que pueden solo comer una hagamos eso en Guanajuato hagamos que el mercado la economía de mercado con responsabilidad social que es en la que ha creído siempre el PAN acentuemos nuestra convicción de subsidiariedad y solidaridad con la parte precisamente de responsabilidad social que va atado a la economía de mercado en la que creemos y esa es una enorme responsabilidad y ahora ¿cómo podemos precisamente aportar a eso? ¿qué podemos hacer? o trabajar con comunidades rurales y urbanas que afortunadamente el gobierno del estado lo hace y el PAN también pero hay muchas cosas que podemos mejorar estrechar con gremios de todos los grupos de ingresos tenemos que tener yo le llamo identificar interlocutores arriba y abajo es bien difícil no nada más para los panistas es muy difícil poder tener interlocución arriba con los grupos de ingresos más altos y tener interlocución con los grupos de ingresos más bajos pero todavía es más difícil que ambos te validen que te validen arriba y te validen abajo normalmente nos han acusado a los panistas de tener más fácilmente interlocución arriba y no abajo yo digo que esto es algo que se practica es algo que se desarrolla la sensibilidad la podemos desarrollar arriba y abajo poder hablar discutir validar negociar y acordar con el más importante de los embajadores de la Unión Europea pero también hacerlo con el menos representativo de las personas en pobreza que están en la tarjea esa capacidad y ser validados que te validen como interlocutor que te generen credibilidad y tú puedas generar credibilidad en ellos eso es un trabajo que tenemos que hacer y tenemos que estar presentes en esa situación que tanto arriba y abajo tiene sus complicaciones y por lo que estamos diciendo en Guanajuato hemos podido tener interlocución arriba pero nos hace mucha falta interlocución abajo hay que erradicar esa situación y hay que aprovechar el motor que está haciendo Guanajuato para que los próximos 10 años que gobernemos o 12 o 15 podamos decir no nada más por el gobierno la diferencia es no nada más con el gobierno con el partido o sea tenemos un partido de 14.000 militantes en Guanajuato esos 14.000 tenemos que dedicarnos a ser una institución de desarrollo cuando no estamos en procesos electorales ¿por qué? para que cuando sean los procesos electorales tengas la credibilidad ganada de la sociedad a la que quieres pedirle precisamente su voto entonces esta identificación de interlocutores es quién es más hábil de nosotros qué mujer qué hombre qué joven qué adulto mayor es más hábil de nosotros para la interlocución arriba y abajo ese que es más hábil es el que nos tiene que enseñar a todos en la interlocución es el que nos tiene que hacer prácticas para que podamos tener esa interlocución y hay una parte muy importante tenemos que trabajar con esos grupos de la sociedad tanto en lo físico como en lo virtual y aquí es muy importante yo quiero que me digan quién de ustedes quiénes de ustedes tienen cuentas en las redes sociales levanten la mano léeme ahí Rubén qué tantos levantaron la mano todos sí bastantes Adolfo Campos Jenny Tatiana Fabiola y cada vez más muchas personas como 10 o 20 bueno ahora dime Rubén por favor cuántos de ustedes tienen más de 10 mil seguidores en sus cuentas ah verdad entonces ¿saben qué? si estamos en las redes sociales que es históricamente el medio de comunicación gratis que tenemos gratis ni siquiera más barato gratis si no tienes 10 mil seguidores en Twitter no existes no estás si no tienes 5 mil tu perfil agotado en Facebook no existes tienes que tener una página con 10 mil seguidores o dos perfiles de 5 mil cada uno si no no existes no existes entonces si tú quieres hacer algo para decirle al país entero que es falso que Guanajuato sea una locura de inseguridad tienes que tener 10 mil imagínense que 14 mil militantes que tiene el PAN pudiéramos tener 10 mil cada uno ya saben cuánto es le llegaríamos a 14 millones de mexicanos si cada uno de los militantes del PAN se pone las pilas ah no es que somos medio brutos y entonces nada más la mitad 7 millones de mexicanos todo Guanajuato cubierto por las redes de los panistas entonces la versión del gobierno federal y de las mañaneras etcétera tiene que pelearse con la versión de todo Guanajuato pero y saben cómo nos damos cuenta normalmente porque yo sigo a todos los panistas que encuentro en las redes a todos y regreso a los 15 días o al mes a buscar a ver que ni se han metido ni han posteado nada ni nada ni han escrito ni el activismo se hace también en las redes recuerden que este simulador primero ganó las elecciones en las redes y luego las ganó en la vida real nosotros tenemos que dar nuestra realidad nuestra versión lo orgulloso que estamos de un gobierno como el de Guanajuato tenemos que presumirlo y si tú llegas a tener 10 mil pues lo que decíamos ahorita 7 millones con que uno de cada dos de los afiliados al PAN en Guanajuato hagamos la diferencia y no estoy hablando del gobierno estoy hablando de nuestra infraestructura de nuestros militantes de la gente que sabemos que tenemos un buen gobierno y eso sirve para tener interlocución también con los grupos de la sociedad civil de lo que he estado hablando nacionales y locales porque hay grupos de la sociedad civil y me voy a referir al observatorio nacional ciudadano que tiene ramas en muchos estados entonces si nosotros podemos arrobar constantemente para mandar la información al observatorio nacional ciudadano a las universidades nacionales hacemos opinión logramos que hay opinión entonces dentro de los primeros 20 más cercanos al comité estatal nos vamos a dividir las mejores instituciones las más representativas las que más opinión generan y a eso les vamos a mandar la información real de lo que está pasando en Guanajuato pero es gratis pueden hacer videos de lo que quieran además todos son muy simpáticos y muy agradables y muy guapas y guapos en Guanajuato así que pueden hacer videos que pululen por todo el país dando su versión de la realidad de las cosas en Guanajuato haciendo opinión eso me parece que es muy importante entonces estamos o no estamos en las redes cuestión es eso y cada vez que se vayan a dormir al lado de el número de dos millones y medio casi de personas en pobreza pregúntense cuántos seguidores más tienen a cuánta gente más convencieron cuántos amigos hicieron en Facebook y más si están en pandemia no tienen si tienen que hacer pero no tienen tanto que hacer ni tanto que salir pues entonces dedíquenle tiempo a las redes porque es activismo no crecen así de la nada ay ya abrí mi cuenta pasó mañana voy a tener mil pues no si no eres Brad Pitt no no va a pasar así entonces en ese sentido me parece que tenemos que trabajar mucho en las redes físicamente y en las redes a estos grupos precisamente de los que estamos hablando ¿no? y eso es hacerlo directamente con los aliados ¿cuáles son los aliados? estas organizaciones de la sociedad civil en todo el país son 40 mil en la república mexicana 40 mil registradas habrá se calcula que puede ser unas 30 mil 25 mil 20 mil activas digan más activas en Guanajuato ustedes tienen 900 940 más o menos me decía Salomón de organizaciones de la sociedad civil esos son nuestros aliados naturales en todo el país la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son dirigidas por clases medieros ¿eso qué es? el grupo de ingreso medio el aspiracional que quiere mejorar pero puede comer tres veces al día y quiere hacer algo más por los demás entonces se afilia o hace una organización de la sociedad civil ustedes tienen 900 déjenme de hecho les voy a a compartir otra pantalla permítanme un un momentito porque quiero ah que gusto verlos a todos en galería pero déjenme les comparto la otra lista ahí voy ahí la están viendo esta es una lista de las 900 asociaciones civiles un poquito más que tiene Guanajuato y hay de todo red educativa de Guanajuato corazón mexicano hay una ayer que la estaba revisando hay una que se llama Feeding the Hungry Alimentando a los Hambrientos que me pareció muy interesante Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato Centro de Acopio de Alimentos Fundación de Consultores Educativos Asociación Social de Servicio Integral Centro de Orientación Juvenil Patronato Progar del Niño de Irapuato Instituto Pedagógico de León Asociación de Amigos del Down hay bastantes del Down por ejemplo en Down normalmente es el 10% de la población tenemos 10 13 millones con algún tipo de discapacidad a nivel nacional es muy probable que en Guanajuato sea el 10% 600 mil personas 600 mil personas que si le pones 4 personas más son 2 millones de familias que están digamos tocadas por la vida de una persona con discapacidad entonces son 2 millones 400 mil personas que ya se va volviendo el 40-45% de la población de Guanajuato que están tocadas que contacto tenemos con todas esas organizaciones que hay porque ayer que las revisaba vi varias que trabajan con Niños Down o con niños con alguna discapacidad o con personas con alguna discapacidad el Patronato de Niños San Ángel Albergue Monte Alberina que es lo que necesitan estas organizaciones de la sociedad civil de nosotros que es lo que necesitan de su gobierno pero también que podemos hacer por ellos caso hogar de Nuestra Señora de Fátima Centro de Rehabilitación y Habilitación para Débiles Visuales Promoción de la Cultura y de la Educación Red de Mujeres por Guanajuato ahora contó el tema de violencia contra las mujeres ¿qué es lo que podemos aprender de ellos? ¿en cómo los podemos ayudar? Paz y Unidad para los jóvenes Grupo Técnico de Cultura Urbana y Rural Apaseo Más Grande seguramente están trabajando en Apaseo del Alto y Apaseo del Grande en cómo lo hacen más grande más de ellos Asilo de Ancianos en fin 900 no quiero preguntarles con cuántas de estas trabajan los 14.000 militantes que tenemos porque no creo que sea muy halagadora la respuesta pero estos son aliados naturales nuestros fíjense siempre se nos ha acusado de que a los panistas no llegamos fácilmente a las comunidades rurales y urbanas marginadas y desafortunadamente algo hay de eso en algunas partes del país pero estos que son clase medieros como la gran mayoría de nosotros el pan tiene de todo pero si tenemos un grupo de clase medieros muy amplio clase media baja clase media media clase media alta y esos son precisamente los que dirigen estas organizaciones los que tienen más o menos chance de dedicarle un tiempo porque le digo comen tres veces al día y tienen un trabajo entonces ellos trabajan con esas personas de que tienen todas estas necesidades por ejemplo lo que le decía de la pobreza en Jichú también o en Atarjea o en cualquiera de nuestros estados que tienen un problema más grave por ejemplo en la Sierra Gorda ¿cómo trabajamos? ¿cómo aprendemos más de ellos? ¿cómo los ayudamos? y una cosa importante ellos tienen la credibilidad de esas comunidades muchas veces nosotros no nada más por ser un partido político por la fama que tienen los partidos políticos en nuestro país que esa no se las presenté hoy esa gráfica se las voy a presentar la semana que viene pero la gráfica es terrible en términos de cómo ve la sociedad a los partidos a los partidos políticos en general y nosotros estamos ahí bien esta es una enumeración nada más que quería presentarles para o sea tema hay hay mucho de donde poder trabajar con ellos con organizaciones de la sociedad civil pero déjenme les sigo comentando de la situación bueno están los 900 aliados de ahí espérenme ahí está 5 millones ¿saben qué quiere decir una cada 6500? bueno ya lo van a adivinar porque ya está el número de 5800 mil arriba déjenme les escribo rápido ustedes tienen una asociación civil por cada 6500 personas en su estado a nivel nacional tenemos una cada 4000 organizaciones de la sociedad civil en el país eso una por cada 4000 es un déficit terrible de participación ciudadana a nivel nacional México si lo comparamos con los países más o menos comparables económicamente y socialmente está bajísimo en participación ciudadana y les doy un ejemplo en Chile que es un país que ha podido superar muchos de sus problemas históricos hay una organización de la ciudad civil por cada 170 chilenos ustedes están en una por cada 6500 guanajuatenses o sea en Chile nadie hace un monumento del gobierno porque se le ocurrió a un alcalde sin que la sociedad brinque y diga oye a ver espérate de dónde viene el dinero cómo va a ser cómo va a quedar hasta que quedan convencidos todo se hace por poner un ejemplo en Argentina hay una por cada 230 argentinos en Estados Unidos hay una por cada 330 gringos en México hay una por cada 4000 y ustedes que son una joya del país hay una por cada 6500 en otras palabras han tenido muy buenos gobiernos pero hay muy poca participación ciudadana necesitamos esta es una oportunidad para el PAN ¿por qué? porque nosotros somos una escuela de ciudadanos o sea nosotros nos dedicamos a generar gente libre a sacarla de sus circunstancias negativas como la de la pobreza y a tratar de lograr que sean libres que tengan educación que decidan por sí solos y eso se logra generando participación ciudadana si nosotros podemos promover participación de la ciudadanía con la sociedad guanajuatense muy probablemente muy probablemente en 10, 12, 15 años podemos tener mucho más fácil erradicar esos 2 millones 500 mil personas en pobreza aquí hay mucho en qué trabajar precisamente entrarle también nosotros miren hay 40 mil a nivel nacional yo siempre he pensado y algún día lo voy a lograr con el PAN somos 300 mil en el PAN si uno de cada dos porque bueno es que la mitad pues somos medios parados y medios lentos pero la otra mitad son inteligentes y son movidos y son audaces y son mujeres y hombres preocupados si nosotros hacemos 150 mil organizaciones de la sociedad civil si uno de cada dos panistas hacemos una asociación civil como la que Salomón encabeza yo presido una también como muchas y buscamos una causa ciudadana que además va con el sentido del PAN porque somos una escuela de ciudadanos que busca el bien común y que aplica la subsidiariedad y la solidaridad para lograrlo o sea está completamente nuestro guión en nuestros principios si uno de cada dos imagínense de 40 mil a 190 mil triplicamos el trabajo de la sociedad civil activa entonces si ahorita hay 100 organizaciones que están tratando de combatir la pobreza en nuestro país para erradicar la situación de esos 52 millones de personas pues imagínense que los panistas de un día para otro de un mes para otro en seis meses en un año podamos aportar el trabajo de 150 mil organizaciones más bueno pues que creen si de los 14 mil panistas que somos en Guanajuato la mitad porque son más vivos porque son más despiertos porque son menos ataratados que la otra mitad lo que sea encontramos la vocación de servir porque en este partido estamos para servir no para el poder es que son diferentes normalmente los partidos políticos en México y a nosotros nos ha pegado se ha contaminado están por poder o por dinero nosotros tenemos que volver a poder para servir ay que quieres vivir bien si claro decentemente y legalmente con tus ingresos pero desarrollar la vocación de servicio desde que eres militante del pan esta es la mejor forma de hacerlo ah es que yo necesito llegar a ser diputado para poder servir ah mira que bonito y de aquí a que seas diputado no vas a hacer nada o que pruébalo y además curiosamente fíjense trabajar con la sociedad en estos temas en cualquiera de los que te guste muy probablemente te va a ayudar mucho más si es que algún día quieres servir desde diputado que si no lo haces ¿por qué? porque precisamente esta sociedad es la que va a votar por ti la que va a ver tu esfuerzo la que va a ver que trabajas en el medio ambiente en cualquiera de los temas que escojas oye no pues si Pedro y Luisa tienen 10 años trabajando los temas de los adultos mayores y todos vemos que cuidan a nuestros padres porque tienen un asilo o porque trabajan con los asilos o porque desarrollaron una asociación que le consigue medicinas a los adultos mayores lo que sea pero tienes trabajo 4 o 5 años ahí eso es mucho más eficiente que dedicarte nada más a caerle bien a los otros panistas para que voten por ti en la interna eso hazlo pero también haz afuera demuestra tu vocación de servicio y esa vocación de servicio te va a llevar a que pueda ser un muy buen alcalde para servir entonces aquí hay mucho que podemos hacer de un momento a otro le pondríamos 7000 organizaciones de un momento a otro pues 6 meses un año le pondríamos 7000 organizaciones de la sociedad civil a Guanajuato que estén activamente trabajando en todos los temas de la sociedad guanajuateña entonces tendríamos un gobierno muy bueno como lo hemos demostrado en todo este tiempo y por eso Guanajuato es lo que es y tendríamos una sociedad muy participativa permanentemente y un partido Acción Nacional que es una institución de desarrollo cada 3 años y se desdobla en una organización electoral cada 3 y cada 6 años pero en esos 3 años intermedios o esos 6 años intermedios no está solo esperando a ver cuando llegan las elecciones está generando vocación de servicio en los que participamos en ello y trabajando en ganar credibilidad y confianza con la sociedad entonces cuando llegas a pedir el voto a los 6 años no vas a llegar a un mes antes como desafortunadamente hacen muchos partidos y muchos fanistas nunca te fuiste tienes trabajando 6 años con ellos eso es mucho más fácil para conseguir el voto que simplemente aparecerte en el último mes aquí hay una recomendación para eso hay panistas que lo entienden muy bien por eso Salomón preside una una asociación también y hay en diferentes partes del país pero creo que si nos decidimos hacerlo con más conciencia con más fuerza tiene todos los beneficios para el partido de nuestros principios y de ganar los votos a la buena ¿por qué? porque trabaja precisamente en la sociedad y para los líderes como mi presidente estatal pues tú vas a ver ahí quién trabaja con vocación de servicio quién trabaja con las comunidades rurales urbanas a quién validan las comunidades precisamente por la confiabilidad que le puedan tener es me parece ganar ganar en todos los sentidos tanto en los objetivos electorales con los objetivos de vocación de servicio que debe tener nuestro partido bien ¿cuáles son las ventajas de trabajar con la sociedad civil con la sociedad organizada? pues son interlocutores con los beneficiarios es lo que decíamos ellos tienen cinco o seis años tratando de trabajar en la Sierra Gorda con las comunidades en pobreza y esa persistencia les da la confiabilidad les da la credibilidad de los beneficiarios a ellos que eso es algo que ahorita nosotros no tenemos por eso para poder trabajar con las comunidades y poder trabajar con las organizaciones de la sociedad civil acerquémonos a las organizaciones de la sociedad civil trabajemos con ellos honestamente porque ahorita vamos a ver también la fama no es muy buena con ellos son aliados que tienen experiencia en su campo ah oye el gobierno cuántas organizaciones de la ciudad civil estamos dedicadas a seguridad por ejemplo no muchas pero hay una experiencia nosotros por ejemplo tenemos 11 años de experiencia y en otras cosas hay temas que podemos reflexionar y discutir con otras organizaciones que tienen mucha experiencia pero en cómo atender víctimas de secuestro nadie nos dice cómo nadie sabe más que nosotros en el país eso esa experiencia esa ventaja comparativa y competitiva de una organización de la ciudad civil que te hace excepcional en tu municipio en tu región o en tu estado de cualquiera de las cinco regiones del estado me parece que puede hacer una gran diferencia entonces si nosotros queremos aprender de un tema en particular como seguridad pues entonces vamos con ellas que tienen experiencia o si queremos aprender pero además en decirles que queremos aprender tener interlocución con ellos trabajar con ellos en medio ambiente por ejemplo ahora con las energías limpias y las babosadas que hace el presidente del gobierno federal busquemos a esas organizaciones de energías limpias que hay en Guanajuato aprendamos y trabajemos con ellas por ejemplo porque tienen experiencia en su campo cuando trabajas honestamente con ellos se genera lealtad es lo mismo que digo con las comunidades pero es una forma de ellos que son intermediarios con las comunidades rurales y urbanas de cualquier grupo de ingreso me parece puedes generar lealtad como trabajando honestamente con ellos trabajando permanentemente y honestamente con ellos eso genera lealtad y se vuelven personas que saben que uno puede depender del otro o sea tú puedes depender de ellas y ellas de ti y eso tiene beneficios en vocación de servicio y en beneficios electorales como bien lo decíamos sus asistidos les tienen confianza a ellos es lo que les decía a veces el logotipo de un partido político pues aunque sea el menos cuestionado pues también no ayuda pero ellos tienen mucha confianza por parte de sus asistidos por llamarle de alguna manera ellos saben buscar fondos y saben trabajar con poco dinero normalmente una asociación de la sociedad civil sobre todo en países como el nuestro pues saben hacer muchas cosas con poco dinero y eso es algo en lo que podemos trabajar con ellos me parece muy importante también y cuando ganas la confianza de ellos es lo que decía hace un rato pues no tienes ni que irles a pedir el voto va a venir la elección y tienes seis años trabajando con ellos pues ya sabes por quién van a votar por quién han trabajado con quién a quién le creen tú has confiado en ellos y has trabajado permanentemente con ellos no llegaste un mes antes pero déjenme decirle lo que normalmente las organizaciones de la sociedad civil piensan de la gran mayoría de los políticos minimizan la presencia de las organizaciones de la sociedad civil o sea no les dan valor y bueno el extremo ha sido el presidente de la república ahora es muy difícil la interlocución con los partidos políticos luego los invitamos a un evento y nada más viene y el político habla y habla y habla y luego se va y ya no escucha las participaciones de los directivos por ejemplo o de los miembros de la asociación civil nada más nos usan o nada más nos quieren para la foto y ahí sale el político o la diputada abrazando al niño con Down y se va y no la vuelven a ver eso pasa muy seguido no sienten que los políticos cumplan sus demandas es una exigencia no ven los temas de los ciudadanos en la agenda política los partidos derrochan mucha parafernalia del poder la suburban y todas esas cosas que a la sociedad civil tampoco le gustan mucho pues porque si ellos viven con muy poco dinero tratando de profesionalizar pues imagínense y luego les molestan los escándalos los escándalos los escándalos que desafortunadamente ha habido mucho y déjenme recordarles estos son algunos de los temas que nosotros manejamos como políticos los calendarios electorales ya hasta vimos uno ahorita el financiamiento a los partidos y como está el rediseño de los planes de desarrollo de la región del municipio del estado la reforma fiscal hacendaria energética en fin todos esos títulos y esos temas las medallas y reconocimientos que da por ejemplo la Cámara de Diputados y el Senado los concursos de obra pública que hay que hacer en fin este tipo de temas que muchas veces a la sociedad le resultan lejanos porque estos son más los temas de ellos cómo estamos seguros mi familia y yo cómo consigo chamba cómo lograr que mi hijo vaya a una universidad público-privada cómo mejoro el ingreso que tengo cómo compro las medicinas de mi papá o de mis dos hijos enfermos cómo alejo a mis hijos de las pandillas de mi colonia estos son temas de la realidad de todos los días y no temas de los políticos desafortunadamente ¿qué hay que hacer? ¿cómo hacemos que converjan? ah pues esa es nuestra responsabilidad somos nosotros los que tenemos que entenderlo y desafortunadamente en un momento en que un demagogo está hablando de eso precisamente pero con demagogia entonces le está diciendo que le preocupan mucho los jóvenes pero los está maiceando con dinero por el cual no tienen nada que hacer o está maiceando a las familias para construir clientelas es una diferencia muy importante en lo que nosotros creemos y lo que creen ellos nosotros creemos en programas sociales sí pero programas sociales por los cuales el adulto mayor que ya ha trabajado toda su vida pero pueda sentirse seguir sintiéndose útil o el joven que no ha tenido ni trabajo ni escuela pues ok con dinero pero que haga algo a cambio nosotros creemos que subsidiariamente tenemos que apoyar hasta que ellos puedan mantenerse por sí solos pero darle dinero permanentemente es generar una clientela y esa clientela política se vuelve electoral desafortunadamente y eso es lo que nosotros tenemos que romper y el único camino es lo que decíamos es trabajar sus temas con ellos abrir los partidos políticos abrir al PAN tenemos que abrir al PAN y en eso nos falta todavía tenemos que erradicar la discrecional en el dinero desafortunadamente todavía hay áreas discrecionales en la toma de decisiones de los partidos políticos y hablo del PAN también a nivel nacional hay áreas hay congresos estatales hay hay áreas donde se tiene que transparentar y volvernos el ejemplo en términos de transparencia con los recursos públicos convertir el argumento de la honestidad en una realidad porque ahora que nos arrebató la bandera la honestidad de este simulador pues desafortunadamente corremos el riesgo que cuando la gente se dé cuenta hay una gran decepción otra vez y una desesperanza sobre todos los políticos o sea hay quien te dice ya es el único que nos queda para creer y desafortunadamente pues estamos viendo que es una falsedad o sea realmente es un gran farsante pero el problema es que como es un gran farsante hay mucha gente que todavía le cree y nuestra única manera de combatirlo es que nosotros seamos transparentes y nosotros seamos reales y apechuguemos nuestros errores y pidamos perdón por los errores que hemos cometido y enseñemos que realmente queremos cambiar usar el sistema lo que estaba diciendo usar nuestra posibilidad de participar en política por servir y no por el poder y el dinero que desafortunadamente es algo que pues ha quebrado a muchos panistas como lo decía antes y aquí está lo de si trabajamos en tiempo de elecciones o en el trabajo permanente hay una hay una maldita manía de los políticos latinos que llegamos en las elecciones un mes antes de las elecciones o dos meses antes de las elecciones y por eso no nos cree nadie porque todos llegan a decir que son maravillosos dos o tres meses antes y esto se tiene que hacer tres años antes terminando la elección dentro de seis años terminando la elección tienes que empezar a trabajar para dentro de seis años y ese rechazo brutal que hay hacia los partidos políticos pues no lo hace creíble entonces hay que aprender de sus temas guarda los tuyos para el momento adecuado pero son sus temas los que son importantes lo que decía trabaja desde que termina la elección mantén la confianza de los ciudadanos enamóralos y no les falles aquí en enamorarlos y no fallarlos yo siempre hago énfasis y uso esa palabra porque es como si estuvieras enamorando a tu pareja así necesitamos enamorar a la sociedad y así necesitamos no fallarle nada más que ellos creen que ya le fallamos varias veces ¿por qué? porque estuviste 12 años en el gobierno federal y no cumpliste en todo o pudiste haber hecho más cosas digamos yo estoy de los que creen que hicimos muy buenos gobiernos pero no extraordinarios extraordinarios hubiera sido que acabáramos con la corrupción que acabáramos con que enderezáramos el sistema judicial en México y hubiera estado de derecho que erradicáramos la pobreza o sea esos grandes pendientes que nos quedaron y que desafortunadamente el demagogo las ha estado usando para comprar clientela para ganar elecciones pero tristemente pues va a ser mucho peor es el escenario venezolano como decíamos pero bueno enamorarlos y no fallarles ¿cuáles son los temas de vinculación? pues son estos de las 900 organizaciones que acabamos de checar que tiene la sociedad civil en Guanajuato los derechos humanos la infancia como les decía el medio ambiente el arte y la cultura la educación la salud emprendedores economía familiar campo y vida rural las zonas urbanas marginadas las zonas urbanas no marginadas la familia las mujeres y la violencia o mujeres y uno de los temas violencia valores una sociedad de valores el deporte que también vi varias dentro de las 900 la seguridad ciudadana hay muchos temas son algunos de los que con los que sí podemos trabajar y aguas lo que ya nos pasó nos puede volver a pasar y más en un gobierno que tiene casi 30 años tenemos que cuidarlo entonces abandonar la estrategia ciudadana que así lo hicimos a nivel nacional estuvimos 10 años por lo menos sin estrategia de contacto con la sociedad cuando llegamos a la presidencia a la presidencial con Ricardo Anaya estoy refiriéndome 10 años sin nada de lo que hemos estado hablando en toda esta presentación entonces llegamos un mes antes a decirle al país que éramos maravillosos y el otro llegó a decirles lo mismo con un vocabulario completamente diferente pero después de 18 años de estar él mismo diciendo esas mismas cosas no tuvimos a nuestro mejor aliado frente al populismo y eso es no tuvimos a la sociedad civil organizada con nosotros cuando había un populista hablándole a las mayorías digamos hubo una confusión generalizada por la alianza nuestros grupos de simpatizantes duros se molestaron algunos por esa alianza y tampoco tuvimos la habilidad y la capacidad para comunicarles lo que íbamos a hacer y por qué convenía hacer la alianza que fue parte del error llegamos en las elecciones a querer convencerlos lo que les decía fue muy difícil no había una estrategia anterior a mí me tocó y aquí está algo que mencionábamos hace un rato platicando con Salomón la división interna pues nos nos afectó muchísimo ¿no? porque la ciudadanía veía esa división creo que se magnificó además o sea aparte de que se veía se veía mucho más grande y eso nos afectó mucho la unidad es una característica sin ecuano que necesitamos para poder ganar para tener triunfos electorales y para generar confianza en la sociedad nadie le gusta estar con los que se están peleando y matando además peleando y matando por poder eso desafortunadamente también también nos afecta entonces ya nos pasó déjenme decirles yo en la campaña presidencial era uno de los voceros regionales de la campaña estuve a cargo de las 12 sectores que definimos como estratégicos que tenía que ver con todo esto que estamos hablando de la sociedad civil y estuve fue el que más campaña sin candidato hice por todo el país y te topabas permanentemente con estas cosas entonces ya nos pasó nos puede volver a pasar aguas es muy importante esto era algo también muy claro el partido de la integridad que toda la vida lo fuimos ya no era percibido así ya lo del PRIAN hacía sentido para muchos como les estaba diciendo el gobierno se nos echó en contra se acuerdan cuando todo el reclamo a Ricardo y todas las mentiras que le hicieron que al final dijo la Procuraduría que eran mentiras pero pues ya nos había afectado ya había pasado la elección pero normalmente cuando hacemos nuestro trabajo bien de 6 años antes o 10 años antes o 5 años antes la sociedad sale a defendernos ha pasado muchas veces la sociedad sale y dice oye momento no yo he trabajado con ellos 5 años y siempre han sido intachables pero si no te conocen y llegas un mes antes igual que todos los partidos nadie se va a atrever a hablar por ti o por el trabajo que pudiste haber estado haciendo con ellos luego los interlocutores perdón los no tuvimos tampoco en esa campaña interlocutores ciudadanos con el gobierno y con los medios luego también se vuelven esos interlocutores el colegio de ingenieros el colegio de economistas las cámaras empresariales que también son organizaciones intermedias de la sociedad se vuelven muchas veces interlocutores con los gobiernos y con los medios de comunicación en ese caso el candidato el candidato fue acribillado y no tenía la protección de la ciudadanía que es lo que a lo que me refiero con el chaleco ciudadano no tuvimos líderes ciudadanos haciendo campaña no sé si ustedes se acuerdan cuando a mí me tocó desde el comité nacional estar en la secretaría de vinculación con la sociedad que me tocó crearla por cierto y una de las cosas que implementamos fue todo aquello de los líderes de la sociedad y deportistas hablando a favor de nuestros candidatos con Felipe Calderón hicimos un montón de deportistas estos eran líderes ciudadanos hablando o sea son líderes que hacen una transfusión de credibilidad hacia ti candidato candidata porque ya trabajaste con ellos pero teníamos seis años trabajando con ellos no se subieron así nada más porque Felipe estuviera muy bonito cosa que claramente no estaba entonces me parece pues que es el trabajo y la confianza que se va generando lo que lo logra las organizaciones de la ciudad si son articuladores de acuerdos es lo que les decía ellos con sus propias causas ciudadanas luego se vuelven articuladores de acuerdos entre los partidos con ellos y el tema que les interesa con los gobiernos de eso tampoco lo tuvimos para la segunda vuelta faltó esa articulación ¿cuál es la articulación? en otras ocasiones y pasó con la campaña de Felipe Calderón hubo organizaciones de la ciudad civil que articularon las pláticas con el PRI y se trajeron a nuestra campaña al voto a simpatizantes del voto y votaron por nosotros a gente que simpatizaba con el PRI pero los articuladores fueron organizaciones de la ciudad civil que coincidían con nosotros porque habíamos trabajado con ellos lo hacen de moto propio lo hacen de iniciativa propia por convicción y eso es muy importante son puente para fondos también porque pueden detectar como ellos trabajan con patrocinadores pueden detectar y ser puente con patrocinadores potenciales para el partido para la campaña para candidatos dependiendo de qué tipo de organizaciones estemos hablando no tuvimos candidatas y candidatos ciudadanos que esto es algo que normalmente nos ha dado muy buen resultado bueno y además el PAN viene de esa historia casi todos nuestros exgobernadores primeros vinieron de la sociedad bueno el propio Fox este el propio Carlos ¿no? de los primeros en Guanajuato me parece pues que eso también fue un error la sociedad no vio competencia interna me parece que se explotaron las designaciones y aquí tiene otra vez que ver con la sociedad como a mí me tocaba lidiar con esto de los 12 sectores principales de la sociedad nos quedamos fíjense con 360 invitaciones casi 400 invitaciones de gente que quería al candidato en sus eventos eventos de 500 personas de 1000 personas de 800 personas y no tuvimos la habilidad entre la campaña y quienes llevábamos los y yo que llevaba los de los 12 sectores porque no podíamos cubrir con el tiempo del candidato y sus cercanos sus cercanos como representantes de él digamos y los otros hacíamos lo que podíamos y nos quedamos con 360 yo creo que esto fue una falta de organización terrible no poder participar en eventos importantes aquí estos centros se entran seleccionados como importantes por el número de personas o por la relevancia de las personas y bueno pero me parece fue una improvisación que afectó mucho que no trajéramos redes de contacto ciudadano desde antes entonces las organizaciones de la sociedad civil simpatizantes o que nos conocen bien y eso solo se logra con el trabajo permanente son interlocutoras como ya dije con varios grupos hasta con otros partidos son traductoras de lo que estamos queriendo hacer con sus asistidos sus beneficiarios y se pueden volver promotoras nuestras con el individuo que es el beneficiario o la familia dentro de la sociedad la familia de esos beneficiarios que ellos tienen que estábamos poniendo un ejemplo solamente del caso de personas con algún tipo de discapacidad y estábamos llegando a casi dos millones y medio de personas con las que podemos llegar si atendemos a organizaciones que atienden a esos 600 mil guanajuatenses con algún tipo de discapacidad bueno y ahora si vamos a cambiar realmente porque hay cosas que tenemos que cambiar o sea ustedes han podido malabarear buenos muy buenos gobiernos con poca participación ciudadana como lo estábamos diciendo pero me parece que para poder garantizar otros 30 años de buenos gobiernos este camino de la sociedad civil puede ser muy interesante y que el partido sea una institución de desarrollo cuando no es una institución electoral eso me parece que puede ser muy interesante y esto ahora si vamos a cambiar es porque hay que ver las oportunidades que tenemos los errores de ellos son la brutal demagogia que ya se contradicen todos los días y la pandemia lo ha dejado clarísimo el populismo exacerbado esto de estar prometiendo y prometiendo y prometiendo y que no a dos años ya dos años de que ganó la elección y empezó a tomar decisiones no hay nada seguridad es terrible como nunca en la historia por ejemplo y eso es parte del populismo exacerbado la demagogia bla 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 ahora ya tienen cuatro o cinco conferencias en todo el día pero sigue siendo pura demagogia como buen escenario venezolano las contradicciones estúpidas que tienen fifir le pongo porque el presidente todo el día dice que hay que ser austero y ayer evidenciaron con unos pares de zapatos Salvatore Ferragamo al secretario de Hacienda por ejemplo digo de estas tonteras que todo el tiempo están tratando de tirarse al suelo o los surus blancos el suru blanco chiquitito que ahora creció y ya son 15 camionetas blindadas negras grandísimas de último modelo esas tonteras que a la sociedad le llegan hasta abajo entonces me parece que eso es importante los choques por el control entre ellos entre la nueva mafia del poder y lo vimos claramente con el partido Jacob Polensky y Alfonso Ramírez Cuellar y cómo llegó Alfonso Ramírez a la presidencia de Morena finalmente sus escándalos de corrupción que son brutales son una chulada yo me he dedicado a hacer videos de muchas cosas pero los de corrupción los traigo seguidos precisamente ayer nada más antier fue uno de 5 mil millones con la Rocío Nale la secretaria de energía que es de Coatzacoalcos Veracruz y su compadre participó en esta creación una empresa que tenía horas de creada horas o sea días pues pero puesto en horas y le dan 5 mil millones de pesos de un contrato hicieron la típica tranza porque sé quiénes son los empresarios locales con los que le hicieron en Tabasco es la típica tranza agarra un empresario local que tiene una empresa que más o menos puede tener un trabajo de construcción meten al compadre del político o el gobernante para que aseguren el contrato en una nueva empresa controlada por el empresario local pero con el compadre de la funcionaria en este caso de la secretaria de energía para garantizar que no se les va el dividendo ¿verdad? de los 5 mil millones las típicas transas las típicas marranadas las típicas puerquesas de los políticos tradicionales mexicanos pero aderezado con que dicen que ellos son muy lindos y son muy honestos y les están aflorando todo el tiempo ya había mencionado otras de ellas antes pero son escandalosas sus corruptelas pues ¿no? la falta de cumplimiento de las promesas ¿no? todo el tema de inseguridad que se está pegando a todo el país y como les decía rebasó cualquier récord en la historia de la inseguridad en el país lo que se está viviendo y además lo vamos a ver la semana que viene pero la Guardia Nacional no va a servir para nada entonces el escenario es que esto siga la inseguridad desafortunadamente ya platicaremos por qué no va a servir la economía pues que está de cabeza ya menos 8% vamos de cálculo pero ahora bla 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 la demagogia está queriendo decir que fue por la pandemia ¿no? y ahí tenemos un trabajo también los 17 millones a los 17 millones de mexicanos que vamos a llegar los tuiteros del PAN Guanajuato y yo para poder hacer una diferencia en lo que está viendo la gente el sistema de salud que quitan el seguro popular que era algo con defectos pero una muy buena idea y una muy buena implementación y lo quitan primero y luego ponen el Insabi y yo conozco al que lleva el Insabi es un tipo que estaba cuidando la pirámide de Palinque y ahí fue donde conoció a Andrés Manuel porque llegaba Andrés Manuel a Palinque y le enseñaba las pirámides y lo metía en la tumba de Pacal y ahí se conocieron y por eso lo hace el jefe del programa ambicioso de salud después de quitar el seguro popular que no tenía ni la menor idea de que es un sistema de salud ahí van a tener también muchos problemas ahora una oportunidad más en la opinión publicada en gran mayoría la opinión publicada está totalmente en contra del gobierno o sea totalmente en contra quiere decir que le han encontrado todas sus contradicciones y se las están poniendo todos los días afortunadamente no han podido doblar a los medios eso es otra cosa que tenemos que proteger así como hablaba de proteger a Guanajuato y un gobierno de 30 años que ha dado muy buenos gobiernos para que duren otros 30 así tenemos que cuidar a los periodistas y a los medios sobre todo a los más críticos porque son los que nos están dando versiones diferentes de lo que todos los días escupe las mañaneras o todas esas conferencias que ahora se hacen esa es una parte muy importante y parte de la oportunidad para ganarle son nuestros aciertos también la reconciliación con la ciudadanía te juro que no lo vuelvo a hacer el perdón y no lo vuelvo a hacer yo voy a evitar yo panista de Guanajuato voy a evitar que los alcaldes cometan errores que se roben el dinero y si se lo roban que tengan sanción nosotros tenemos que evitar que eso pase entonces si perdón pero yo me comprometo yo me comprometo a que si se comete ese error va a quedar sancionado porque ese es parte del problema o sea dos mil panistas se embarraron y nos embarraron a todos y no sancionamos a nadie y eso es parte de lo que nos reclama la sociedad porque los tapan la democracia interna que es algo de lo que decíamos los líderes en transparencia esa esa honestidad esa transparencia tiene que ser más mucho más clara en quienes dan un paso adelante para ser ellas o ellos líderes las acciones contundentes a nuestros funcionarios corruptos esperando que no los hubiera pero los va a haber es condición humana pero lo que no es condición humana es que no los castiguemos entonces ese logotipo que es propiedad de todos nosotros y de 123 millones de mexicanos nosotros que somos depositarios permitimos que lo embarran y eso es precisamente lo que tenemos que evitar un verdadero partido ciudadano que con las cuestiones que estábamos hablando así es como ciudadanizamos un partido es como recibimos la validación de la sociedad y el impulso de la sociedad que es precisamente lo que necesitamos sin soberbias esto déjeme decirle uno de los estereotipos más grandes que tiene el pan es que somos muy como muy estilizados muy fresas dicen en algunos lados muy elitistas y en otros lados dicen y perdón la palabra pero eso de elitista como siempre ¿cómo se traduce elitista? como no podemos hacer un intercambio tan ágil como yo quisiera se los voy a decir yo mismo pero lo de elitista se traduce en mamones o sea es que los panistas son muy mamones entonces nadie quiere estar con un mamón digo a lo mejor un ratito pero no contigo permanentemente y no apoyándote permanentemente tenemos que trabajar en este tema sin soberbia con mucha humildad o sea si yo soy el mejor preparado de Guanajuato yo soy la que más ha podido recibir capacitación pero soy muy humilde he podido tener el privilegio de recibir esa capacitación pero eso no me hace soberbio eso me hace un mejor servidor hacia ti sociedad entonces eso hay que cuidarlo mucho porque eso nos ha salido siempre en todas las encuestas cuando hacemos encuestas desde el comité nacional siempre nos sale son elitistas y la traducción de elitistas se oye fea pero es real entonces hay que combatir eso y eso fue algo de lo que nos afectó por cierto con la campaña populista de Andrés Manuel porque se tira al suelo y se pone las cáscaras de plátano y los panes en la cabeza y todas esas tonteras pues uy ese es ya el rayar en el populismo pero nosotros podemos trabajar sin soberbios y con sensibilidad y quitar además el estereotipo ese pues que en algunos momentos hemos tenido alguno que otro sangrón pero bueno pues no es no es una generalidad con los miles de panistas hombres y mujeres que hay afortunadamente necesitamos estar presentables confiables para el momento oportuno que eso es la elección del 2021 que se juegan muchísimas cosas como ya comentamos construir esa red de organizaciones de la sociedad civil construcción de ciudadanía que es la escuela de ciudadanos democracia desde el partido legalidad desde el partido y hacia afuera el trabajo que debemos hacer permanentemente en el pan como esa institución de desarrollo la que estamos hablando lograr mejores alcaldes gobernadores y presidentes mejores alcaldes o sea que realmente nuestras alcaldesas y alcaldes sean lo mejor preparado posible que los hayamos entrenado antes de llegar o al llegar para hacer de la mejor forma sus gobiernos y en Guanajuato eso es algo que se presta porque hemos tenido muy buenos alcaldes también y muy buenos gobernadores hay forma de construir pues mucho mejores alcaldías que el promedio de los alcaldes del país esa es una gran oportunidad y reconstruir nuestro tejido social y ahí me refiero al tejido social de la sociedad está muy lastimado por la inseguridad pero también a nuestro tejido social del pan a nuestra unidad interna que desafortunadamente pues se ha visto lastimada recuerden que cuando ganamos con Fox antes de ganar éramos 300 mil más o menos luego pasamos a un millón luego pasamos un millón 700 y luego estamos otra vez en 300 mil entonces digamos que vino mucha con la marea vinieron muchas algas y muchos cangrejos y muchos estamos otra vez en 300 mil no sé si se quedaron los mejores pero es nuestra responsabilidad hacer que quienes estamos hombres y mujeres seamos exactamente los mejores nuestra mejor opción es juntos pues estar con la sociedad civil organizada con la sociedad civil por convicción y por conveniencia por lo que le decía de nuestros principios que embonan completamente con eso y por conveniencia porque es la forma más honesta de ganar votos que se tienen trabajando con la sociedad y las elecciones las ganamos con votos ese es el reto de junio del 2021 muchísimas gracias mis queridísimos guanajatenses muchas muchas queridas y queridos guanajatenses muy amables me dieron una hora y media creo que estamos exactamente en una hora 33 muchísimas gracias creo que vamos a tener algo de preguntas y respuestas rubén tú nos vas a ayudar perdón perdón Gerardo tenía apagado el audio no no te preocupes espero no haberlos avergonzado mucho ni haberlos aburrido mucho no se pueden oír los aplausos no sé o las mentadas de madre pues no sé si no sé si de algo sirvió pero bueno ya están los aplausos muchas gracias muchas gracias Gerardo excelente exposición me encantó el tema creo que es una de las mejores conferencias que hemos tenido porque ya se produce mucho en la práctica en la acción en el liderazgo que cada uno de los que estamos aquí presentes debe ejercer y no esperarnos hasta el año electoral muchas gracias nuestro Gerardo vamos a dar espacio para las preguntas vamos a iniciar que bueno que te gustó Salomón porque con eso de que te digo no les puedo ver las caras ni sé si ya están dormidos o si están tirando tomates pues no pero qué bueno que interpretas que estuvo bueno gracias muchas gracias Gerardo tenemos a Esmeralda Vera con la primera pregunta adelante Esmeralda sí muchas gracias felicitarse primero no funciona para verme el video entonces voy a apagar el celular ¿cómo facilitar la vinculación con la sociedad y sobre todo con la mejora para resultados por favor sí perdón Esmeralda muchas gracias Esmeralda me dijiste ¿verdad? sí por favor ¿cómo se puede facilitar la vinculación con la sociedad y mejorar todo o sea no caer en círculos viciosos sino potencializar el círculo virtuoso por favor ¿de dónde eres Esmeralda? de Irapuato Guanajuato soy académica de asignatura Universidad de Guanajuato Muchísimas gracias qué padre que estés en la academia pues mira parte de lo que estábamos precisamente reflexionando en la plática es para poder trabajar otra vez vamos al ejemplo de con personas con Down necesitas aprender del tema la mejor forma de aprender es que te acerques a las organizaciones de la sociedad civil y vas a entender más el mundo no solo del Down o de la discapacidad intelectual sino también de cualquier tipo de discapacidad del mundo en general y me parece que eso te va a hacer mucho más sensible entonces cómo tocarle la puerta a las organizaciones de la sociedad civil sinceramente están ávidas o sea que llegue un panista militante independientemente que no tenga una posición ah no si llega un diputado local se mueren se van para atrás pero cualquiera un integrante de una de las secretarías un militante que está identificado con promoción política una militante que está identificado con promoción política de la mujer y llega al refugio de mujeres golpeadas porque quiere aprender porque quiere aportar porque quiere ayudar va a ser bien recibida entonces nosotros poder diseñar me da mucho gusto que Salomón le haya parecido interesante la plática porque es entre el secretario de capacitación y el secretario de vinculación con la sociedad que también están aquí y el presidente que sé que le gusta el tema también a Román se puede construir un trabajo que ayude a que el militante que muchas veces dice yo quiero ayudar al comité estatal y no sabemos cómo capitalizarlo pues entonces poder decir en el acercamiento organizaciones de la sociedad civil o sea podemos participar con ellos en sus juntas podemos aprender de ellos podemos sugerir podemos decir oye para esa iniciativa que están queriendo lograr o quitar esa prohibición pues nosotros tenemos forma a través del comité estatal de poder proponerle a los diputados y poder relacionarse con ellos creo que la mejor forma es acercarse a las organizaciones diseñarlo desde adentro del comité acercarse a las organizaciones trabajar con los comités municipales con esas organizaciones y desarrollar las nuestras también fíjate que cuando cuando a mí me tocó crear la que presido hace 11 años la hice perdón que hable de mí pues digo para dar un ejemplo de lo que me parece que pudiera hacerse la hice pensando la hice pensando en que yo quería construir ciudadanía y somos una multiplicadora de organizaciones de la sociedad civil en una escuela de ciudadanos como el PAN pero sin logotipo yo creo firmemente firmemente en la escuela de ciudadanos del PAN o sea en ese concepto en esa misión si nosotros tenemos ciudadanos libres si tenemos ciudadanos que tengan sus satisfactores básicos cubiertos estamos haciendo un país de hombres y mujeres libres y los hombres y mujeres libres pueden decidir por sí mismos y entonces como bien decía Gómez Morín es que el PAN gobernará me parece pues que tenemos pendientes todavía mucha de ese trabajo pero si nosotros nos ponemos de acuerdo en el comité municipal o estatal y nos acercamos honestamente con las organizaciones de la ciudad civil y no en tiempo electoral nos van a abrir las puertas podemos trabajar con ellos podemos participar en sus consejos directivos podemos participar en sus juntas como voluntarios y aprender y si no hay un tema dentro de las organizaciones que existen no hay un tema que me llame la atención pues entonces yo hago la mía y junto a 5 o 10 personas que puedan coincidir con ese tema y me dedico a ayudar en eso a mi estado en el tema que quieras en cuidar la fauna en cuidar a niños en situación de calle a los perros por cierto hay dos o tres de esas en Guanajuato que recogen a perros y los habilitan para ser donados adoptados entonces lo que estoy tratando de decir es la mejor forma es ponerse de acuerdo adentro e ir como panista como ciudadano recuerda que los panistas tenemos que ser líderes afuera también afuera o sea nosotros podemos dirigir esas organizaciones podemos ser tesoreros secretarios tener liderazgo afuera del pan también afuera en la sociedad y muchas veces la gran mayoría de las veces ese liderazgo de afuera te va a dar liderazgo adentro porque entonces te van a querer que acompañes en campañas te van a querer que seas candidato porque tú tienes tú sí tienes validación de la sociedad entonces le estás aportando a la marca que es muy buena le estás aportando además lo que tú traes porque has estado trabajando con la sociedad en caso de que seas candidato a regidora o a lo que sea pero me parece pues que cómo mejorar con todo este proceso que describimos bajo un escenario como el que tenemos todo este proceso que fuimos describiendo en la hora y media para poder trabajar con la sociedad estar conscientes de que esas faltas que hay en la sociedad son mías son mi responsabilidad y por qué con eso cierro esmeralda porque tú diste un paso para estar en un partido de líderes tú dijiste yo quiero llegar a ser regidora o diputada o alcaldesa o gobernadora ah sí pues entonces es tu responsabilidad acabar con 2 millones 500 mil personas en pobreza es tu responsabilidad es nuestra responsabilidad pues qué hacemos para eso no esperar a ser diputada porque nada más vas a tener 3 años hazlo en los 10 años anteriores a que quieras ser diputada muévete todo el tiempo pues no entonces me parece que es la forma más honesta más de convicción y de conveniencia por lo que te decía de que todo eso termina finalmente en que la gente confía en ti y votan por lo que tú apoyas pues o lo que tú representas muchas gracias 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 maestro tenemos a Cristian Quiroga con la siguiente pregunta adelante Cristian maestro Gerardo pues qué gusto es un honor la verdad estar aquí con usted dime Gerardo nada más es que lo de maestro porque era yo maestro albañil antes y Salomón me frega mucho con eso pero dime Gerardo nada más Gerardo pues un placer un honor realmente yo venía a esta plática con muchas expectativas con muchas inquietudes afortunadamente nos explicaste qué es esta labor de vinculación en qué consiste hasta dónde podemos llegar desde mi experiencia personal a mí y a mi esposa nos encanta dar paseitos en el estado de Guanajuato que es bellísimo pero también nos gusta recorrer el país entonces identificamos desde que ganó las elecciones desafortunadamente Morena identificamos que no hay no tienen un plan no hay un plan de qué hacer cómo vamos a apoyar a la sociedad y en el estado yo he visto que lo hemos hecho muy bien el gobernador a mí me ha parecido un muy buen gobierno pero veo que todavía hay opciones en las ciudades en los municipios que visitamos hemos identificado alguna vocación natural que tienen los municipios y estoy trabajando con mi esposa ahorita me gustaría ya en un futuro cuando termine mi proyecto soy académico también entonces me gusta la investigación ¿de dónde eres Cristian? ¿de dónde eres? de León, Guanajuato de León también ok entonces me gustaría exponerlo porque voy a identificar ese es mi objetivo aquellas características naturales de los municipios que le permitan desarrollarse a las personas pero validado en términos estadísticos para que tengamos cómo decirle a la sociedad mira yo voy a proponer esto es tácito se puede hacer es viable es real y no nada más demagogia como lo han hecho por aquí de hecho ya andan los morenistas también haciendo sus campañas y prometen cosas sin sentido desafortunadamente si ganan no van a tener ni que hacer entonces nosotros tenemos que ser muy propositivos y pues afortunadamente usted me acaba de dar otra opción que son las organizaciones civiles como una estupenda herramienta y también ahorita le voy a platicar a mi esposa nada más que se desocupe está aquí en unas clasesitas virtuales pero ahorita le platico porque a mí me encanta me encantó la plática de hoy muchísimas gracias no me imaginé que estuvieras casado te ves muy chico pero bueno saludame mucho a tu esposa y me motiva mucho que te haya gustado y que además pienses en eso precisamente que tenemos que aportar solidariamente y si fuiste a la universidad y tienes tres comidas al día puedes aportar subsidiariamente con conocimiento con tiempo con ánimo con esperanza con abrir puertas con muchas cosas podemos los panistas normalmente normalmente si hay uno que uno broto como yo pero aún así no superamos normalmente somos muy recursivos o sea tenemos formas de abrirnos puertas tenemos formas de tocar otras tenemos formas de ayudar entonces eso con una red de 300 mil panistas en todo el país y con 500 alcaldes docenas de diputados y docenas de senadores liderazgos por todos lados 10 gobernadores o sea esta es una fuerza real somos un partido político muy importante que somos la primera oposición y somos realmente el único partido que puede ser un contrapeso y que puede demostrarle a los mexicanos que nosotros sí con la oportunidad que nosotros sí podemos erradicar esos problemas tan graves que van a quedar peores para el futuro como el de los 51 millones de personas en pobreza muchas gracias cristian gracias por tu comentario gracias